¿Qué les parece si nos transportamos al año 2017, específicamente a la mañana de lunes 10 de abril, en donde los habitantes de urbanizaciones localizadas en el cantón Durán cerraron la autopista Durán-Boliche como signo de protesta, debido a que el agua de lluvia tardó una semana en drenar. Asimismo, el año anterior, varias etapas en el recreo se inundaron producto de intensas y prolongadas lluvias. Esta clase de noticias y titulares cubren las portadas de periódicos de forma cotidiana durante el invierno, representando el malestar que viven los moradores del sector. Buenos días, mi nombre es Nicole Cabrera Yepes y junto a mi compañero David Cuenca hemos desarrollado un proyecto que tiene como objetivo diseñar soluciones verde-azules, con la finalidad de complementar las medidas convencionales ya existentes y disminuir la ocurrencia de inundaciones causadas por eventos de precipitación y marea en los sectores que atraviesan el Canal San Enrique, el mismo que se encuentra ubicado en el cantón Durán de la provincia del Guayas. El Canal San Enrique cuenta aproximadamente con 6 kilómetros de longitud y atraviesa sectores como el recreo, las brisas, panorama y lotización en las ferias, recogiendo sus descargas de aguas lluvias para finalmente desembocar en el río Guayas. Gracias a los datos proporcionados por el GAP de Durán, Inami e Inocard, se realizó un análisis hidrológico, obteniendo la precipitación típica y curva de marea, para de esta forma simular el comportamiento actual del sistema de drenaje en el software SWMM. Luego de esto, se evaluaron distintas restricciones con el fin de seleccionar las soluciones basadas en la naturaleza más eficaces según el sector a intervenir. Finalmente, empleando un periodo de retorno de 10 y 5 años para lluvia y marea respectivamente, se modeló el desempeño del conjunto de soluciones bajo tres niveles de implementación, leve, moderado e intensivo. Además, se consideró también la presencia de obstrucciones en las tuberías de la red que son producto de sedimentos o desechos sólidos, para garantizar que las simulaciones se asemejen a la realidad de los sectores del cantón. Las ciudades crecen cada vez más, incrementando su infraestructura de hormigón, lo cual transforma suelos con la capacidad de absorber agua a suelos de concreto que no poseen las mismas características. Dentro de un paquete de 46 soluciones de desarrollo de bajo impacto, hemos determinado siete de ellas como las más óptimas para aplicar en los sectores de estudio. Estas soluciones presentan características estructurales de almacenamiento y retención de agua, lo cual aporta una mejoría notable del sistema actual de drenaje en las zonas urbanas adyacentes al canal San Enrique. Dentro de las ventajas que posee el uso de aplicaciones verde-azules, tenemos, por ejemplo, la mitigación de efectos de inundación como principal objetivo del desarrollo de nuestro proyecto, una reducción de enfermedades transmitidas por vectores, así también una contribución al paisaje visual urbano, lo cual representa un reto en la actualidad para el diseño de ciudades resilientes. De igual manera, una reducción en la paralización de actividades del día a día. La presencia de calles inundadas conlleva una alta congestión de tráfico, retrasando o paralizando en muchos casos actividades escolares, laborales y comerciales. Un menor costo de implementación por tratarse de soluciones basadas en la naturaleza. Hemos considerado asimismo los tres niveles de aplicación, teniendo en el nivel intensivo una mayor implementación de unidades verde-azules, ubicadas en zonas estratégicas para lograr reducir los niveles de inundación. Entre los resultados obtenidos, podemos evidenciar claramente, en base a los niveles de aplicación que hemos logrado, una notable disminución de más del 84% en áreas inundadas, reduciendo un total de 71.17 hectáreas a 11.25 hectáreas. Así también en el presupuesto, hemos elaborado el análisis para los tres diferentes escenarios, obteniendo un nivel intensivo, el valor aproximado de 865 mil dólares. Actualmente, existe infraestructura verde-azul operativa alrededor del mundo, en países como España, Estados Unidos, entre otros. Esto representa un gran avance en el desarrollo de ciudades inteligentes que buscan el confort de sus habitantes. Significa un gran paso para el desarrollo de ciudades ecoamigables. Representa un gran avance para el manejo de los recursos hídricos. Para combatir los efectos del cambio climático, debemos trabajar en conjunto con la naturaleza, no en contra de ella. Muchas gracias. Gracias.